Gracias, presidente. Bueno, leyendo los argumentos de la ponencia positiva, pues vemos que los sectores progresistas justifican la legalización de la marihuana solamente argumentando que hay otros elementos que son más nocivos y que eso significa hacer justicia social. La verdad es una lógica que es difícil de comprender, una lógica ilógica, pero ya vamos viendo cómo es la exposición de las causas que forman parte de todo el sustento ideológico del actual gobierno, que debe ser también quien está apoyando la legalización de la marihuana recreativa, que le ponen el título de uso adulto, ¿no? Como si se fuera a controlar que no lo usaran todos, niños y jóvenes. Cuando vivimos los debates de la tributaria, presidente, nos llamaba mucho la atención que los promotores de esta reforma le pusieran impuestos a los alimentos ultraprocesados, que suena muy redundante, pero que es, por ejemplo, un salchichón, y a las bebidas azucaradas, que son de consumo masivo, como las gaseosas, y la excusa era que eran impuestos saludables. Pero como todo lo de la izquierda es así, al revés, invertido, resulta que es saludable que no consumamos gaseosas ni salchichón, pero es muy saludable que consumamos marihuana. Estamos en eso ya, estamos en ese nivel de inversión de la realidad que viene a sustentar la inversión de principios y valores de una sociedad. Voy a ponerles varios ejemplos porque nosotros recogimos varios estudios donde ratifican nuestra postura. Primero, hay un estudio en Canadá sobre 30 mil personas durante seis años. En ese estudio, se establece que los consumidores de marihuana recreativa, en un 25%, tienen más probabilidades de necesitar atención médica y hospitalaria. En otro estudio, en Estados Unidos, tres de cada diez personas que consumen marihuana tienen un trastorno de consumo, se llama trastorno de consumo. No pueden dejar de usarla, a pesar de que sepan y sean conscientes que esta droga les esté causando problemas sociales y de salud. El nivel de dependencia hace imposible que tres de cada diez personas dejen ese vicio. Otro estudio publicado por la revista Lancet Psychiatry concluye que consumir marihuana en concentraciones elevadas de THC hace que sea más probable volverse adicto y de hecho es lo que está sucediendo en todas partes del mundo. La marihuana tiene más de 100 compuestos. Este THC se llama tetrahidrocannabinol, que es un psicoactivo que afecta el funcionamiento del cerebro. Está probado. La ciencia lo ha demostrado. La marihuana es la puerta de acceso a drogas más duras. La marihuana sí produce una afectación, especialmente en las partes del cerebro responsables, ni más ni menos, que da la atención, la coordinación, la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria y el tiempo de reacción. Cuando uno viaja y ve ciudades donde el consumo es prácticamente legal, le pongo un ejemplo, presidente, la ciudad de Los Ángeles. No solo todo huele a marihuana, que huele bastante mal, en todos los recintos, porque además no existe ningún respeto. Cigarrillo no puede uno prender, pero marihuana sí. Y hay zonas de Los Ángeles donde se nota la degradación social, la lumpenización, donde el individuo ha perdido la conciencia sobre su propia conducta. Eso es lo que aplauden todos los alcaldes demócratas progresistas que son igualitos a los de aquí, a los del mundo entero. Lo que tocan, lo destruyen, porque confunden libertad con liberticidio o libertinaje. Yo defiendo libertades, pero por encima de los niños y de los jóvenes, nada, ninguna doctrina, ideología puede pasar con ninguna excusa. Aquí dicen que es que es de uso adulto. No es cierto. Aquí la legalización se va a llevar de calle. Niños y jóvenes, ¿por qué va a ser mucho más fácil su acceso? Habrá quienes digan que hoy tienen el acceso. Sí, de pronto sí hay canales de mercado negro porque lo ilegal, obviamente, genera un negocio de mucho dinero. Pero también hay un problema de salud pública. Con la justificación de la legalización para evitar violencia, se empieza con la marihuana, se sigue con la coca, seguro con la heroína, después con las pastillas, con cualquier cosa. Al final de cuentas, el Estado cede su deber de generar autoridad y de controlar la conducta del individuo y de organizaciones que terminan ejerciendo acciones en principio en pos de la libertad, como la excusa de la protesta social, para después hacer lo que se les da la gana anarquizando un país. Yo estoy convencida que esta no es la fórmula de llegar a ninguna paz. Un último estudio, presidente, de Dinamarca, publicado en 2021 en la revista médica JAMA, JAMA Psychiatry, constata el aumento de casos de esquizofrenia en consumidores de marihuana. En 1995 tenían que el 2% de personas con esquizofrenia eran consumidores. En el año 2010, 15 años después, se cuadruplicó esa cifra. O sea, ya no es 2%, es el 8%. Esto establece una relación clara con la afectación que produce la marihuana con el THC sobre el cerebro de los seres humanos. Yo invito a esta comisión a que esto no es libertad, esto es desorden, esto es degradación social, a que el ser humano, así como le toca enfrentarse a otros vicios, como el tabaquismo, como el alcohol, que no son agradables cuando las personas son conscientes que tienen que dejarlos, que dañan familias, sobre todo el alcohol. Esto lo que propicia es la degradación de la sociedad, la degradación desde el núcleo familiar. Aquí con el cuento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que yo lo llamo el libre desarrollo de la animalidad, vuelven a un niño o joven un adicto. Nadie es libre siendo adicto. El adicto es un esclavo de su adicción. El adicto destroza los lazos familiares, destroza su entorno comunitario, destroza su barrio y generalmente termina muerto, o él por su adicción o asesinado, precisamente porque es un entorno de violencia. Es una invitación a generar conciencia. Uno no puede vivir legislando para seguir desordenando una sociedad que de por sí ya está bastante anarquizada, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y si seguimos así, ¿cómo vamos? Pues yo siento, señores, que aquí, como convirtieron los deseos en derechos y este es el gobierno socialista progre que hará todo lo posible porque sea más importante lo que no es y lo que es importante simplemente lo degrada porque es un destructor de la realidad, porque invierte la realidad, porque construye falsas realidades, porque vive en fantasía revolucionaria. Nos tocará a este paso, a los que somos heterosexuales para satisfacerlos, volvernos gays, a los que nos gusta la carne, comer lechuga y a los que no fumamos, volvernos marihuaneros. Gracias, presidente. Este es el proyecto que denominaron Ley Quintero en referencia al comportamiento ilegítimo, ilegal y respetuoso del alcalde de Medellín en el ejercicio de su función pública. Si esto fuera lo que está sucediendo y este es el ejemplo de que se quiere poner, yo creo que es el peor inicio que hubiera podido tener este proyecto de ley. Porque quienes estamos en la ciudad de Medellín y aquí no importa ni partido ni ideología, además eso quedó desmontado hace mucho rato. Hay una persona que lo que ha hecho es abusar de la función pública, de los medios de comunicación, de la contratación del distrito, de los pronunciamientos, de los videos, del activismo político constante. De entrada entonces le cae muy mal que este haya sido el bautizo, la denominación a este proyecto de ley.